Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi querido compadera. Hola, hoy estoy acá para hacerte una invitación muy, muy importante, invitación que te quiero hacer ahora en directo, en vivo, hoy 31 de diciembre del 2020. Es una invitación que ojalá escuches, aproveches, ¿para qué? Para que todos podamos hacer un mundo mejor y para que tu año, este año que inicia próximamente, ya mañana, para que en este año tengas herramientas para poder dar respuesta a todo lo que empiece a manifestarse en el año 2021. Voy a ser breve, porque en un ratito ya te subo acá a Facebook el flyer para que tengas bien exactamente lo que es el horario y el día de lo que te estoy proponiendo. Muchísimas gracias a los que se suman, ¿sí? A este vivo en este ratito. ¿Por qué es importante lo que te vengo, la invitación que te vengo a hacer? Porque la mayoría de nosotros sabemos que cuando culmina un año, se cierra un ciclo. Entonces naturalmente brindamos y queremos que se vaya, decimos que se vaya al carajo todo lo que fue mal. Y he estado viendo un montón de lugares, chau, 2020, no lo quiero más, que se vaya. Todo lo que rechazás en tu vida va a volver multiplicado, acordate de eso, porque te estás resistiendo. No cometas ese error. Si hasta ahora dijiste, chau, no quiero el 2020. ¿Por qué? Porque el 2020 nos expuso a muchísimas cuestiones irresueltas por el ser humano, que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Y está bien que así sea. Entonces, en este año hemos podido detectar con lo que podemos y con lo que no podemos. Y muchas veces tuvimos que decir me pongo en manos de Dios o en lo que cada uno cree. ¿Sí? Y tener que bajar la cabeza y ser humildes y decir, mira, esto es más grande que yo. A esto no lo puedo dominar, a esto no lo puedo manejar, a esto no lo puedo controlar. Entonces, para tratar de erradicar toda esta energía negativa de que este 2020 andate, no te quiero más, y después tener que vivir que nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, tengamos que experimentarlo otra vez, porque no entendimos la lección y vuelve de nuevo. No. Entonces, vamos a tomar a este 2020, vamos a decirle, 2020 lo siento por todo lo que no pude comprender, no pude aprender, por todo lo que no pude asimilar. Perdóname. Perdóname por toda la incoherencia de mi vida. Perdóname por pensar que todo me pasa a mí. Perdóname por pensar que soy el centro del ombligo del mundo. Perdóname por pensar en cuestiones irrelevantes. Donde en otras partes del planeta o donde mucha gente perdió la vida, donde mucha gente se las vio mucho peor que yo. Entonces, perdóname 2020 por esto, porque sé que atrás tuyo está la divinidad. Lo siento, perdóname, te amo. ¿Cómo no te voy a amar si sos parte de mi ciclo, de mi universo? ¿Cómo no te voy a amar si reflejas lo mejor y lo peor de mí? Lo siento, perdóname, te amo. Y llegado a este 31 de diciembre, lo más importante es gracias. Gracias. Gracias por haberme permitido estar acá un 31 de diciembre y haber superado este año. Que ha sido de prueba en todos los sentidos. Gracias por todo lo que me dejaste. Gracias por todo lo que me brindaste. Gracias por permitirme ver lo que aún no he logrado. Gracias por permitirme ver donde todavía cometo juicio. Dudo, dudo de mí, dudo de mi hermano, dudo de la vida, dudo de que haya algo más grande que yo. Dudo de mi propio valor. Dudo de mi propia vida. Mira, miren cuánto, cuánto me has dejado 2020. Cuánto me has ofrecido. Gracias. Te doy las gracias en nombre mía, en nombre de todos los familiares que siguen acá en el planeta Tierra. Y aún te doy gracias por todas las personas que han aprovechado este 2020. 2020, toda esa gente que no quería más la vida que tenía, que no podía dar respuesta a un montón de cuestiones, gente que venía enferma por otras cosas, aprovecharon a esta pandemia para, desde el alma, decir ahora me voy. Paso a otro plano. Entonces 2020 te doy gracias también por todos ellos. Entonces, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Hoy, si estás brindando, vas a brindar, antes de que termine el día, agradecerle este 2020 la oportunidad de seguir acá, ¿sí? Y de todo lo que nos han mostrado, lo que sí y lo que no. ¿Para qué? Para poder cerrar un ciclo como tiene que ser. Si nosotros no logramos agradecer, entender, aportar, vamos a tener que volver a vivirlo. Entonces, lo que me están escuchando, ¿me pueden decir si se escucha bien? Por favor. Bueno, voy a continuar entendiendo que me están escuchando, ¿sí? Hay que hacer, hacerle hoponopono a la vida, al año. Despedilo como tiene que ser. ¿Para qué? Para cerrar bien el ciclo. Y para poder iniciar el 2021 desde un lugar diferente. ¿Cuál es el lugar diferente? El lugar diferente es... A ver, ¿me escuchan? Porque no me confirmaron que me escuchan. Por favor, ¿me dicen si se ha estado grabando? A ver, voy a guardar un segundito para que me confirme si se escucha, porque no me han confirmado. Me queda la duda. Hola, Gaby. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ay, muchísimas gracias, Moni. Gracias, Zule, Giselle y Caro. Bueno, que están ahí escuchándome, ¿sí? En el vivo. Bueno, como les decía, la importancia de que les hagas hoponopono al año 2020. Para poder aprovechar todo lo que sí y todo lo que no para poder integrarlo y para poderlo seguir, seguirlo pensando, entendiendo de otro plano, no tener que volver a vivirlo. ¿Sí? Entonces, una vez que le pedimos perdón, le agradecimos, ¿no? Entendemos que tenemos mucho que ver con ese año, con este año que recorrimos. Y no decirle, andate 2020, de una vez terminate, quiero lejos de mi vida. Porque si lo hiciste, estás a tiempo de decirle, no, mira, me equivoqué. Tengo la humildad de entender que fui yo el que no entendió, la que no entendió. ¿Por qué? Porque entiendo que es mi ego el que no quiere vivenciar cosas que no me gustan. Lo que no entiendo, ¿sí? Es el ego el que nos dice, este, no. Quiere controlar todo. Todos queremos controlar todo. Y el 2020 nos mostró que no podemos, hay cosas que no podemos controlar, que están afuera de nosotros. Tenemos que tener la humildad de comprenderlo. Eso es para mí lo que nos vino a enseñar el 2020. Más humildad tengas, más fácil va a ser agradecer y soltar el 2020. Bien, aquí la invitación. Para cerrar bien un ciclo tenemos que hacer este proceso que te conté recién. No es invertir otra cosa, es tu tiempo y tu conciencia. Un ratito. Conectate con vos misma con el año y hace este procedimiento. Ya vas a ver cómo te vas a sentir diferente en el año. Porque estás manejando cosas desde lo sutil. ¿Sí? Bien. ¿Para qué es esto? Para que puedas cerrar el ciclo 2020 e iniciar el ciclo 2021, 2021, desde otro lugar. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de poder. ¿Cuál es el lugar de poder? Donde vos decís, estoy aquí y ahora, soy consciente de quién soy y doy lo mejor de mí en cada día, cada minuto, a cada segundo de vida. Brindo lo mejor de mí. En mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con el que entiendo y con el que no entiendo, con el que quiero y con el que no quiero, con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Brindo la mejor versión de mí. Estamos yendo, 2021, 2022, para convertirnos en nuestros propios maestros. Dejar de depender de otros y convertirnos en nuestros propios maestros. ¿Sí? Se dice que el 2021 es el año del héroe o la heroína. ¿Por qué? Vamos a tener que entender qué es humano y qué es divino. Integrar. Y desde ahí de la mejor versión. Entender que hay una parte humana que todavía necesita mucha evolución. Pero también que tenemos una parte divina que podemos conectar y es la que nos va a permitir ver la luz. El que logre integrar esto en el 2021 va a tener esa garra extra del guerrero que se convierte en el héroe de su propia vida, en la heroína de su propia vida, no de otros. De su propia vida. Esa es la misión del 2021 para cada uno. Y luego vamos aspirando a qué? A ser maestros. Lo que ya sabemos hacer, compartirlo con los demás. Eso va a ser el año 2022. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para desde la bioenergía aurea? ¿Cuál es mi compromiso acá, de Gabriela Lunari, de mi escuela CBAO, de todo el grupo que formamos CBAO, y de la bioenergía aurea, que yo siempre digo que es para llevar a la evolución de conciencia, para ayudar? Entonces, yo me comprometo a hacer un encuentro diario cada día del 1 al 12 de enero 2021. ¿Para qué? Te doy la oportunidad que te puedas encontrar de forma gratuita, simplemente conectándote con un link, ¿sí? Para que podamos juntos fortalecer el año entrante, el 2021. Necesitamos mucha bioenergía, mucha conciencia, mucha neutralidad. Por lo tanto, la invitación va acá. No sé si ustedes, yo lo he dicho en años anteriores, pero también para que lo tengas en cuenta. Hay una herramienta muy fácil y muy clara para que vos tengas los 12 meses del año, tengas prosperidad. Ahora, antes solían agarrar 12 uvas, 12 confites, 12 pedacitos de algo, entonces vas diciendo, agradeciendo mes por mes. Ese es un ritual. Pero bueno, lo mejor que hay es, el 1 de enero representa a enero, el 2 de enero representa a febrero 2021, el 3 de enero representa a marzo y así consecutivamente. Lo que hagan los primeros 12 días del año simbólicamente va a representar toda la energía que vos vas a tener hasta fin de año. Por lo tanto, yo te invito a compartir conmigo un fortalecimiento, ¿sí? Y direccionalidad representando a cada mes del año, pero no acá. Vamos a hacerlo por mi canal de YouTube, en directo. Entonces, lo vamos a hacer 11 a.m. de hora argentina. 11 a.m. hora argentina por YouTube, Gabriela Lunari. 11 a.m. te conectas ahí en vivo conmigo y vas a fortalecer conmigo cada mes. O sea, mañana, el 1 de enero vamos a hacer para todo enero, no, el 1 de enero vamos a hacer para enero 2021. Y te aseguras de estar fuerte para enero. El 2 de enero vamos a hacer 11 a.m. para febrero, marzo, abril, así consecutivamente. Entonces, ahí va de nuevo, ¿sí? Si quieres fortalecer con bioenergía aurea tu año, te estoy dando la oportunidad de vivenciarlo conmigo. Vamos a hacerlo en vivo, en directo. Vamos a detectar ahí cuáles son esas energías que nos permiten al día de hoy la conciencia poder liberar para adelante. Así que venite, venite vos, invita a tu mamá, invita a tu papá, a tu pareja, invita a tus alumnos, invita a todos los que vos quieras, porque más personas de tu entorno estén ahí conmigo, más personas van a tener más herramientas en el año para poder estar mucho más fuerte, conscientemente y desde la bioenergía para dar respuesta al 2021. ¿Sí? Entonces, yo dentro de un ratito te subo el flyer, pero ya vuelvo a darte la invitación. Te vuelvo a avisar, es completamente gratuito. Tenés que tener solamente la intención de querer fortalecer tu año 2021 y aportar tu energía. ¿Para qué? Para que podamos ser una semillita de buena vibración, de buena frecuencia en el año. ¿Sí? Porque no sabemos que nos va a deparar el 2021. Por lo tanto, tenemos que estar fortalecidos. Esta es la coraza de bioenergía aurea que yo te ofrezco. Bueno, entonces, nos encontramos mañana, primero de enero, por YouTube Gabriela Lunari, lo buscas en Google y lo encontrás, ¿sí? YouTube Gabriela Lunari, te aconsejo que ya te suscribas y le des a la campanita para que te avisa, Google te avisa cuando ya esté en vivo, ¿sí? Pero 11 a.m. Argentina, del 1 de enero al 12 de enero, voy a estar ahí firme para ir fortaleciendo mes a mes el 2021. Querido compadera, es lo más elevado que yo puedo ofrecerte, ¿sí? Ya sabés que para formación estás cedeado, pero yo te lo brindo, no importa la edad que tengas, no importa que no entiendas nada, si vos me decís yo no puedo medir, yo no sé qué hacer, no importa. Yo te aseguro que si estás conmigo, día a día, vas a ver que tu año va a estar diferente, vas a poder dar otra respuesta a las problemáticas. Es, ya estamos en época de dar respuesta, no podemos decir yo no sé cómo hacerlo, tengo que esperar que alguien venga a salvarme. Nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Y primero nosotros, luego a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ¿sí? Parte de ser héroes es poder fortalecer nosotros a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a todo nuestro entorno. De nosotros depende también fortalecer al entorno, ¿sí? Vamos a salirnos de este espacio victimismo de, ay, mi entorno, mi barrio, la gente es así. No, todo lo contrario. Nosotros, cuando Jesús decía poner la otra mejilla era esto. No era diente por diente, ¿sí? Si no, poner la otra mejilla es justamente en donde no me gusta, donde veo que hay que hacer un cambio, ahí soy yo el cambio que quiero ver. En eso tenemos que convertirnos en este 2021. Bien. Echa la invitación, ¿sí? En un ratito te voy a pasar el flyer. Compartí el flyer, compartí el video, compartílo mucho en el día de hoy, con todas las personas que vos quieras que estén mucho más fuertes. Ya sabés que es gratuito. Nos encontramos mañana, recordá, YouTube Gabriela Lunari, para empezar a recorrer y a fortalecer todo el año 2021. Compañero, compañera Dera, gracias, gracias, gracias por permitirme, tanto vos que están de acuerdo conmigo, con los que no están de acuerdo conmigo, igual me ayudás a fortalecer la bioenergía aurea. Va a llegar un día que la bioenergía aurea va a llegar a cada lugar del mundo. Si vos estás acá escuchándome, es porque la bioenergía aurea ya entró en tu corazón. Ayudame a compartir. Es gratuito. Ayudame a compartir. Invitá a gente. Y te espero a vos, ahí, ¿sí? Para fortalecer a tu 2021. Recordá que también está tu entorno, ¿sí? Te mando un abrazo gigante. Y que quede lo que quede de este año 2020, estas horitas, para agradecer al año, a la vida, a la divinidad y a todo lo que permite que estemos experimentando en tercera dimensión. Todo esto. Te mando un abrazo gigante. En un ratito te leo. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado. Chau, chau. Ahí te subo el flyer, ¿eh? Felicidades, feliz, fin de ciclo, inicio del nuevo. Nos vemos mañana. Chau, chau.